5 MINUTOS ANTE JESÚS SACRAMENTADO Señor Jesús, hoy me acerco a Ti en la presencia sacramental para encontrarme contigo, para adorarte y para depositar ante Ti todas mis preocupaciones y alegrías. Jesús sacramentado, en este momento de silencio y recogimiento, te abro mi corazón y te pido que me llenes con Tu amor y Tu paz. Permíteme sentir Tu presencia y experimentar Tu gracia en cada instante de esta visita. Oh Jesús, aquí estoy frente a Ti en este humilde acto de adoración. Reconozco Tu presencia real en la Eucaristía y Te adoro con todo mi ser. Permíteme encontrarte y ser transformado por Tu amor infinito. En esta visita a Tu presencia sacramental, te ofrezco mis alegrías y mis tristezas, mis esperanzas y mis miedos. Te entrego mis preocupaciones y te pido que tomes el control de mi vida. Jesús, Tú eres el pan vivo bajado del cielo. Te adoro y te doy gracias por Tu sacrificio redentor. En esta visita a Tu presencia sacramental, te pido perdón por mis pecados y debilidades. Límpiame y renuévame con Tu gracia para que pueda ser cada día más fiel a Tu voluntad. Te presento mis seres queridos y todas las personas que necesitan Tu amor y Tu misericordia. Te ruego que derrames Tus bendiciones sobre ellos y los guíes en su camino hacia Ti. Me postro ante Ti con gratitud y alabanza. Te agradezco por tu presencia constante en la Eucaristía y por el regalo inmenso de Tu cuerpo y sangre. Gloria a Ti, Señor. También te pido que me enseñes a amarte más profundamente y a seguirte más de cerca. Ayúdame a ser un verdadero discípulo Tuyo y a llevar Tu luz al mundo. Te entrego mi vida entera. Has de mí un instrumento de Tu amor y Tu paz. Y permíteme ser testigo fiel de Tu amor en cada momento de mi existencia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.